Los padres que forman la asociación TDAH consideran que las autoridades sanitarias de la ciudad no se preocupan por la salud mental de los niños de Ceuta. Duras declaraciones que responden a la impotencia de ver como el único psiquiatra infantil de la ciudad se ha trasladado dejándoles sin ese servicio. Hacen un llamamiento a todas las asociaciones afectadas por este problema para que unan sus voces y protesten. Opinan que no es normal que un solo profesional trate tantos niños y ahora ni siquiera tienen a uno. Realizarán una recogida de firmas, tanto en papel como online, para exigir que al igual que en todas las comunidades autónomas se implante en Ceuta una unidad de salud mental infantil y juvenil. El próximo 11 de octubre la asociación TDAH Ceuta organiza en el Instituto Avila las segundas jornadas TDAH Ceuta, Abordaje Integral. Participarán como ponentes Concha Fernández, Javier Lozano y Rosa María Caballero. Tratarán diversos aspectos del TDAH y aprovecharán esta cita para denunciar la situación. Con el lema Haciendo visible lo invisible, TDAH agradece en nombre de todas las familias con hijos con TDAH la colaboración. TDAH se presenta como actividad o como otro trastorno.